Buenos días, aquí os presento la cafetera, la Expresso 20 de CECOTEC. Os lo voy a acercar un poco más para que veáis los botones principales. Aquí está el de encendido, calentamiento para la toma de la salida del café y para el tercer botón es de la presión. Es recomendable calentar antes de empezar a utilizarla, o bien le damos al botón este, o bien si vamos a hacer un cappuccino por ejemplo, pues le damos al botón de presión. Y las características, pues tiene 20 bares, tiene el calentador de tazas aquí en la superficie superior, el tanque de agua que veréis que es este, que está aquí atrás, que tiene gran capacidad. Tiene la rejilla para la salida del agua, el depósito de salida de agua que se extrae fácilmente y se limpia. Este es el, digamos, la presión para poder hacer leche con espuma o caliente. Y este es el botón de la presión de dicha, de dicho conector para hacerla, o bien calentar leche, calentar agua, espumar la leche. Entonces, esto es el brazo, un dosificador para una taza, y trae también un dosificador para dos tazas. Y el prensador y la cuchara. Entonces vamos a hacer un café, en este caso vamos a hacer el maquiátono, vamos a hacer el cappuccino. Vamos a hacer un cappuccino, yo previamente para hacer el cappuccino me gusta poner la leche a presión caliente y darle un poco de espuma. Y luego ya ponemos el, ponemos el, el, la, en el dosificador del café. Entonces ya como lo he precalentado, está ahora mismo en presión. Ya sé, en este botón está encendido, no tiene intervitencia, por lo tanto ya se puede utilizar. Entonces para utilizarlo, simplemente vamos a meter el vaso en el dosificador de espuma. Y ya con el botón este, pues calentamos la leche o la ponemos al gusto de espuma. Si vamos subiendo y bajando, pues nos dará más espuma. Lo ponemos al gusto. Para mi gusto ya está. Pues lo ponemos al mínimo, el dosificador, el botón este, sacamos, subiéndolo un poco. Y ahora ya es cuando lo vamos a poner, lo voy a bajar para abajo para que lo veáis. Y ahora ya le vamos a poner, el café. Con la cuchara. En este caso lo voy a utilizar, como voy a hacer un café nada más, pues el pequeño. Y lo prensamos. Prensamos y ya, pues lo ponemos en su sitio. Así es, apretamos un poquito y ahora ponemos el vaso abajo y le damos al botón del café. Y lo pararemos al gusto. Como digo, esto es un cappuccino, pues al gusto. Ahora veréis el resultado. Está saliendo el café. Y lo voy a parar ya porque este es mi gusto. Simplemente le damos al interruptor y lo paramos. Y ya, pues sacamos el café. Sacamos primero esto. Veréis el cappuccino. No sé si lo apreciáis, los tres niveles. Lo voy a poner aquí arriba. Para que veáis como sale y el tipo de espuma. Ya ahí, pues añadimos un pelín de azúcar. Al gusto. Y a mí me gusta un poquito de chocolate. Pues os voy a enseñar el resultado del cappuccino. Creo que os ha gustado, ¿verdad? Y es muy fácil. Veréis los tres colores del típico cappuccino y sale espectacular. Si queréis un café solamente un espresso, pues no tenéis que dar. Simplemente le dais al botón de café y indicáis el café que queráis, según la cantidad. Según una taza o varias tazas. Que lo queréis con leche caliente, pues una vez he realizado el café, pues calentáis la leche con el adaptador este de presión y le añadís la leche que queráis. Se puede hacer al gusto. Pues nada, espero que os haya gustado y a disfrutar de la máquina. Quien la haya adquirido y quien la esté interesado, pues me llama y ya me pongo... Su precio es 50 y algo, 59, más 2 euros de contrarreembolso. La verdad es que está muy bien de precio y calidad. Chao, nos vemos en un próximo vídeo.